¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo tan grandiosa idea? Con un corazón que al día, por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Me abrime las gracias y le entregué la vida Y volamos, fuera de este mundo Por un lado, me sentí seguro y libre Como el pensamiento, como para no volver Se nos fue la noche entera, entre besos y ideas Debajo de la luna llena Que dijimos pocas cosas Con todo lo que en nuestra boca Quedaba libre para hablar Nos perdimos en la noche, en la primera Que se comprende y que vivir vale la pena Y volamos, fuera de este mundo Por un lado, me sentí seguro y libre Como el pensamiento, como para no volver Que pensar que no era en este mundo Tanto amor, tanto amor no se consigue en un segundo Y volamos, fuera de este mundo Y volamos, fuera de este mundo Por un lado, me sentí seguro y libre Como el pensamiento, como para no volver Y volamos, fuera de este mundo Por un lado, me sentí seguro y libre Como el pensamiento, como para no volver Y volamos, fuera de este mundo Y volamos, fuera de este mundo Y volamos, fuera de este mundo Y volamos, fuera de este mundo